Es un lugar muy bonito, muy divertido para toda la familia, hay juegos, recreación, desde los más bebés hasta los más grandes. Fue todo un éxito, hubo afluencia de gente, todos estuvimos contentos, alegres, encontramos todo lo que buscamos en este fin de semana. Yo estoy gratamente sorprendida con esta feria, me ha parecido súper linda, hay un sitio muy lindo para niños, hay una zona de mascotas que me parece fantástica, está muy bien organizado. Que siente uno que es una feria muy familiar, demasiado familiar, además encontramos cosas de hogar, cuidado personal que es digamos como nuestra sesión. Estamos hablando de familia y Family Market es familia. ¡Gracias! ¡Gracias!